Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del café. Bueno, para hoy les traigo una nueva estrategia, la estrategia para apostar al medio tiempo en el partido de fútbol. Una apuesta arriesgada, una apuesta de disciplina, de autocontrol, de paciencia, pero que a mi manera de verlo puede dar unos buenos resultados siendo, como dije anteriormente, disciplinada. La estrategia para apostar al medio tiempo. ¿En qué consiste la estrategia? Vamos a apostar al marcador 0 a 0 en los primeros 45 minutos. Sí, deben estar diciendo ustedes, es una apuesta muy arriesgada, es algo que puede que no se dé tan fácil, pero si seguimos unos parámetros y unas indicaciones que he notado y he evaluado, puede que sí nos funcione. Ese mercado del marcador 0 a 0 en el primer tiempo normalmente brinda unas cuotas entre 2 y 2.80 de acuerdo a los partidos, así que las cuotas son muy atractivas, pero como les dije anteriormente deben ser muy disciplinados, deben ser muy controlados, deben ser pacientes y verán que los resultados se ven. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esta estrategia vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ir a estatarea.com. Los amigos que de pronto han visto mis anteriores videos ya conocen un poco la página web para los nuevos visitantes. Estatarea.com es una página gratuita que está disponible en la red, en la que en una de sus secciones podemos encontrar predicciones basadas en los porcentajes que ellos asignan y que nosotros vamos a utilizar a nuestro favor. Esta es la página de estatarea, estatarea.com. Nos vamos a la sección predicciones y en predicciones lo que vamos a hacer es irnos a la columna azul, ya voy para la página, en la columna azul donde ellos hacen unos porcentajes estimados del resultado que se puede dar en el primer tiempo, ya sea gana el equipo 1 o el equipo local, hay empate o termina ganando el primer tiempo el equipo visitante. Eso lo podemos encontrar en la página de esa tarea, bajando, encontramos los partidos que ellos seleccionan del día y aquí a su derecha van a encontrar las columnas, la columna roja, la columna azul y la columna amarilla que es la de los goles. Nosotros solamente nos va a interesar trabajar con la columna azul, que es la de los goles, que es la del resultado en el primer tiempo. ¿Qué vamos a hacer allí? Lo que vamos a hacer es simplemente algo muy sencillo, como no tenemos de practice ni software pagos en los que podemos buscar envases de datos muy robustas, vamos a aprovechar la información que nos da esta tarea. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el criterio para seleccionar los partidos? Vamos a buscar partidos donde los porcentajes estimados nos digan lo siguiente, que el equipo 1 y el equipo 2, los porcentajes estimados de que terminen ganando sean menores a 30 y que el empate, el porcentaje estimado sea mayor a 45. Aquí, por ejemplo, vaya la redundancia en el ejemplo que les puse, vemos que el partido, no sé cuál era, estaba en 25 para el equipo 1, 28 para el equipo 2 y 47 para el empate. Esta condición es la que debemos tener en cuenta para seleccionar los partidos. Obviamente, en una jornada pueden salir muchos partidos que cumplan esta condición. La idea es seleccionar 4 o 5 partidos y aplicar la siguiente fórmula, o el siguiente ciclo. El primer partido que seleccionemos a ese partido, le vamos a asignar un valor X, digamos que va a ser nuestro valor 1. En el ejemplo, yo he puesto 10 mil pesos colombiano. He puesto la cuota 28, que es lo que normalmente nos encontraríamos, y si la ganamos, pues vamos a tener una ganancia limpia de 18 mil pesos. Si la fallamos, el segundo partido que escojamos de la lista, vamos a multiplicar lo que apostamos en el primero por 1.7, es decir, van a ser 17 mil pesos, en el ejemplo que estoy haciendo yo. Si la ganamos, vamos a tener una ganancia limpia de 20 mil 600 pesos. Esa ganancia limpia que incluye es la que ya nos quedaría libre, porque ya hemos recuperado los 17 mil pesos que invertimos en la apuesta 2, y los 10 mil que invertimos en la apuesta 1. Si la fallamos, multiplicamos por 1.7, es decir, 17 mil pesos. Si la acertamos, lo mismo, vamos a tener una ganancia limpia de 25 mil, porque ya hemos recuperado lo que invertimos en las otras 3 apuestas. Yo en la estrategia que hago, pongo solamente 4 partidos en los que apostemos. Si fallamos en los 4, reiniciamos nuestro ciclo por 1, desde la apuesta 1, pero esta vez no arrancando de 10 mil, sino que arrancamos multiplicando los valores por 1.9. Ustedes muchos dirán, se arriesga mucho el bank, se debe invertir mucho, se pueden tener malas rachas, pero puedo decirles que realmente es muy viable. he visto que no se alargan demasiado las rachas y rápidamente obtenemos amenazas. Voy a ponerles un ejemplo, la parrilla de partidos que en esta tarea seleccionaron para la jornada del 25, en un segundo, que ahora, por favor, y aquí voy a bajar para que veamos. Por ejemplo, vamos a mirar los partidos que se jugaron ayer y que cumplen esta condición. A ver, bueno, aquí uno de 45, 28, 27, se cumplió, pero quedó 1, 0, no se cumplió. Seguimos bajando, aquí encontramos uno de 61, 24, 15, quedó 0, 0 en el final tiempo, pues aquí hubiéramos acertado. Seguimos bajando, a ver dónde encontramos otro que cumpla la condición. A ver, a ver, a ver, aquí encontramos uno que es 51, y 25 y 24, quedó 0, 0 en el primer tiempo, o sea que la hubiéramos ganado. Aquí encontramos otro, 47 el empate, 27, 26, quedó 0, 1, lo hubiéramos fallado. Busquemos otro, a ver qué nos encontramos, busquemos uno más, aquí encontramos este de 54, la se fue postergado, busquemos uno más, este de 59, 26, 15, quedó 0, 0, por defecto el primer tiempo quedó 0, 0, y lo hubiéramos ganado. Tengan en cuenta que son cuotas altas, cuotas de 2.8, 2.5, cuotas 3 a veces. Entonces, si somos disciplinados, y seguimos esta regla, de inversión, vamos a ver, que generalmente, en el día a día, podemos terminar siempre, con un balance positivo. ¿Qué consideraciones deben tener? Primero, cuando se acierta, se obtiene una buena cuota, lo que les decía anteriormente, o sea, pues, se están apostando a cuotas, de 2.8, 2.5, o 3. Entonces, esas son cuotas altas. Se debe ser paciente, y no caer en desesperación, cuando se tiene pronto, 3 partidos fallados, o tentaciones de invertir, mucho más, cargando el banco. Por último, recuerden, lo que les he dicho en anteriores videos, ganen las apuestas, de forma profesional, es un trabajo constante, y disciplinado. No sigan queriendo, que las supercombinadas, cuotas 500, o cuotas 5.000, con poco dinero, las van a ganar, a cada instante. Eso es como ganarse, la lotería. Entonces, hay que ser, muy, 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 atentos a ese tema. Veamos un ejemplo, de, por ejemplo, la fecha, del día de mañana, 27, 27, 27 de octubre, a ver, qué partidos hay. Tenemos que ahora, y aquí nos vamos a encontrar, que para, justamente, la jornada de mañana, hay Champions League, a ver, qué partidos, porque ninguno de Champions League, cumple la condición, empezamos a bajar, aquí encontramos, uno de 47, 27, 26, es un partido, de la Championship, de Inglaterra, entre el, Barzley, y el, Queens Park Ranger, cumple la condición, como, se pueden encontrar, muchos partidos, ustedes pueden, escoger los que más, confianza le genere, por ejemplo, aquí encontramos, uno de 51, 21, 28, entre el Chifa, United, y el Kaiser Chief, de Sudáfrica, bueno, entonces, ahí ya pueden mirar, qué partidos, se están seleccionando, de acuerdo a la condición, algo que les quería comentar, es, y que es un tip adicional, es, en este momento, para el 2020, las ligas, en las que más, se da el 0-0, en el primer tiempo, de acuerdo, al análisis, que yo he hecho, de lo que he visto, de lo que he seguido, son las ligas de Egipto, la liga 2 de Portugal, la de Arabia, la de Tanzania, la de Marruecos, la de Turquía, divisiones 2, y más inferiores, la Inglaterra, liga 1 y liga 2, la de Perú, la primera división, la de Uruguay, la primera división, la de Colombia, que en su última fecha, ha sido rica en goles, la de Francia, la liga 2, y la liga nacional, son muy buenas, para esta estrategia, y la liga 2 de España, también es excelente, para esto, entonces, bueno, muchachos, la idea, es que ustedes, lo verifiquen, lo ensayen, miren como les va, y bueno, pues prueben a ver, o sea, eso es una propuesta, es una idea, ustedes son los que deciden, si les funciona o no, ya les he dejado, la herramienta, los tips, ustedes se van, lo ven y me cuentan, bueno, nos vemos en un próximo video, espero les sirva mucho, un saludo, les habló el Cap. y,